Maestra ¿Cómo está maestro? Muy bien maestra Comenzando una nueva emisión Edición del Pongámonos Serios de 5 a 7 El programa Lanza Llamas De la 101.7 Lanza Llamas Ay que pirotecnia Que llama lanzamos Está incorrecta esa presentación Yo te sigo nomás No preside el locutor El programa Lanza Llamas Y después el programa Hola, hola, hola Una temita Una temita Una temita Oye, noticioso el día Noticioso Renunció el general de carabineros Mario Rosas Con la carita empocada Son doce rosas Que hablarán de ti Oye, pero mejor Lloran las rosas Hoy día vamos a hacer un especial de rosas Todas las canciones que vienen de palabras rosas También Muy ad hoc Se puede generar rosas Que bueno Y desde acá decimos Que bueno Que bueno Que bien En otros temas Oye, esto tenés que buscarlo Ahí en los 40.cl Porque Princesa Alba Lanzó Dame su nuevo single Y el video está bien bueno Hay nuevo temita Dame Lo chequeé esta mañana Aprobado también Muy, muy bueno El pongámonos Y lo aprueba Y viene video reacción Con la cosa Ah, maravilloso Me encanta Me encanta Pero lo viste Sí Ah, entonces no podemos hacer video reacción Pero lo voy a inventar Pero no es la idea La reacción es que sea Espontánea Y por ver primera Yo mentí Y no lo vi Realmente No lo vi Tú sabes la cantidad Hay veces que yo he mentido Frente a una cámara Frente a una cámara Qué decepción Y después te quejas De su soledad No, esa cámara no De la cámara de Danilo Nunca Todo real La que está grabando Es documental Todo real Y hoy Latin Grammys Sí Latin Grammys Latin Grammys No, yo no ninguno Latin Grammys No, no Ah, no Y premios Musa Sí Veo que estás con tu tazón De los Musa Mi tazón de Musa Y tomando agüita todo el rato Porque para no estar mal De la voz Muy bien Como que me apaniqué Me puse nervioso Limón y miel En eso estoy En eso estoy Y yo creo que varios días de licencia No, Felipe Vamos a ver No me dejes Ya Seguimos haciendo el Pongámonos Serios Tan noticioso esto Y por eso que ahora Nos vamos con los titulares José Acuñas Ay, ¿qué hay? Hasta que llegó Su hora General de Canabineros Mario Rosas Presentó su renuncia Esta mañana Se la pidieron Se la pidieron La decisión fue apoyada Por el presidente Piñeña 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 Tras el hecho Que involucró La institución En el baleo Ah, también Una gran familia O como le decían Ante El pato ñañe Mucha gente Dice el pato ñañe El pato ñañe No sabía Sí Sí Notable El pato ñañe Bueno, otro Chile Rica tarde Desde la burbuja sanitaria De la 101.7 Los 40 Estamos con distancia social Con mascarilla Todos sanitizados Todo higiénico Nos hacemos nuestro aseo personal Y aquí estamos Transmitiendo Junto a la José Acuña Y junto Bueno, la mente macabra El chico latino El chico Trujillo De Lota Gonzalo Paredes Y Roberto Cáceres La música Puede estar Impecable Impecable Y si se corta Es culpa del otro caballero Que viene a mover los cables El viejito El viejito No es viejito No es viejito No Eso no nos pesa Viejito Como de mi edad La besta Felipe Ay, una noticia Para alegrar tu día Felipe Ah Vocación real Perrito de veterinario Ayuda A que los pacientes Se sientan seguros Y sin miedo Ay, cosita Ya lo sabemos Los que tenemos mascotas O que Los que tienen Mascotas Que lo tienen a uno También, sí Yo soy la mascota De mi mascota Sí, es verdad Claro Sabemos que ir al veterinario Siempre O casi siempre Drama Es difícil Para las mascotas Odian Ir al veterinario Porque saben Que van a recibir Una inyección O que les van a tomar La temperatura O incluso Que O que Cuando tienen que A los perritos Pero es necesario Sí, pero es necesario Sí, pues Hacerle la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, cuando los castran O los esterilizan Eso Eso mismo Bueno Con solo saberlo Basta para que Que las mascotas Se quieren quedar en casa Travieso Le ha pasado muchas veces Travieso que nos está escuchando Y ya no vino Sí, hoy no vino Pero al igual que los humanos Tan sonado De venir al doctor Y si tienen suerte Tal vez conozcan A un adorable perro Que solo quiere hacerlo Sentir bien Durante ese momento Tan estresante Es el perro Ayudante De veterinario Esto se ve en Twitter ¿Tienes Twitter? Sí, sí Yo No tengo Twitter Just Yanis Se llama Este usuario de Twitter Que compartió Hace algunos días Te lo mandé A ver Una conmovedora imagen Que cautivó Todos los corazones En las redes sociales No En ella se podía ver A un perrito Con carito de asustado Te lo mandé Chiqui Siendo atendido Por este Por el veterinario Y por el asistente De ayudante de ayudante Este perrito Este perrito Que se dedica A consolar A otros perritos Bellísimo Danilo Por favor Muéstralo Danilo Muéstralo Danilo Y en su lenguaje Perruno Le dirá Tranquilo Men Calmado Si esto es para mejor Va a salir todo bien Tranquilen Tranquilen Igual Heavy Que el perrito Que está mal Acepte que el otro perrito Venga a calmarlo Si Un encuentro muy cierto También Si bien Varios pensaron Que se trataba De una pareja De perros O que vivían juntos Que por último Eran amigotes De la vida No No Se conocieron Ese día Y a pesar de eso El otro Khan Se animó A consolar A su nuevo amigo Me encanta De acuerdo a la autora De la imagen De Twitter ¿Tú tienes Twitter? Yo sí Yo no tengo Twitter La imagen Ha sido compartida Más de 90 mil veces Es viral En estos momentos En todo el mundo El perro Ayudante De veterinario Sería la mascota De uno de sus amigos Veterinarios Y al parecer Cada vez que su dueño Atiende a un nuevo paciente Aparece El ayudante A asistir Y a ayudar Y a consolar A los perritos Que están enfermos Me encanta Realmente los perritos Son los mejores Esta es otra noticia Que nos trajo Nuestro reportero Perruno Travieso Que nos dejó su material Y que ya está reportando Ah Para reportarme Tenía día libre No 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 Aquí en esta casa Se trabaja No Ay Perfecto Mientras viva Fue mi techo Está bien Porque si Igual les digo Las mías Tienen que trabajar Para darse la comida Así es nomás Una noticia Que nos pone contentos Si tengas twitter O no Porque yo No tengo twitter Seguimos Seguimos acompañándote En el Pongámonos serios En la versión 2020 Estamos en la burbuja sanitaria En la 101.7 Transmitiendo Para todo el mundo Junto a la josa cuña Y el pececito Y nos vamos ahora Con esta noticia Que es curiosa Curiosísima Felipe Él intentó robarle el celular A esta mujer Pero no sabía Nada hacía presagiar Que ella era experta En jiu-jitsu En jiu-jitsu Esa arte marcial milenaria En jiu-jitsu Que tiene la característica Que es con el peso del otro Utilizas el peso del otro Para atacar Mira Para defender Para atacar Mira en Argentina Exactamente en Mar del Plata Un ladrón perso Que sería buena idea Robarle el celular A una joven Que andaba por la zona Una joven menudita Para dar una chiquilla Nada hacía prever Que Sin embargo Eso cambia Cuando se dio cuenta De que ella Era una experta Luchadura De jiu-jitsu Y que buenas las frases No estoy todo el día Encerrado Trabajando Como para que vos me robes ¡Saltá! ¡Salí! ¡Salí! ¡Arre! ¡Arre! ¡Hisposta! ¡Arre! ¡Hisposta! ¡Las joven! ¡Mémanija! ¡Mémanija! ¡Arre! ¡Hisposta! Las joven de 20 años Utilizó todos sus conocimientos En artes marciales Para reducir al asaltante Todo mientras le decía ¡Hijo de! ¡Andá a laborar! ¡Vengo de Lorenzo! ¡Vengo de Lorenzo! Este momento se viralizó rápidamente Y llamó la atención Producto del manejo del jiu-jitsu Mostrado por ella El medio local 0223 tuvo acceso a un audio de Whatsapp Enviado por la trascendina En donde decía que en 3 segundos El vaguito vino Me sacó el teléfono y salió corriendo ¡El vaguito! Y después dobló en Rivadavia Mi primera reacción fue darme la vuelta y correrlo Había gente que estaba ahí Y me pudo ayudar a agarrarlo Agarrarlo, no me robes, churro ¡Madre tema, no la ayudas! ¡Soy un laburante, churro! ¡Vos te agarré! ¡No me robes! Tras ser reducido con las manuelas del jiu-jitsu Los policías argentinos llegaron al sector Y arrastraron Ah, no, arrestaron La arrestaron, che Todo la arrestaron Che, te cuento ¡Llamá a los federales! ¿Te cuento algo? No, yo una vez estaba en la micro En una micro en Pedro Valdivia con Bilbao Y estaba viendo mi celular Estaba sentada Y de repente Yo tenía mi teléfono frente a mí Chateando Y viene una mano por detrás Y me tira el teléfono hacia arriba Disculpe maestra, ¿usted maneja algún arte marcial? Manejo el arte de ¿Qué cresta está pasando? Porque el loco me tiró el teléfono Y yo le tiré el teléfono de vuelta Y lo miro a la cara Con cara de devuélveme el teléfono Y el loco me vuelve a tirar el teléfono Y yo le vuelvo a quitar mi teléfono Y en esa alguien ¡Ay! ¡Están tratando de robar! Y claro El micro para El buen salió corriendo Y la señora de al lado me retó Me dijo ¿Por qué está viendo el celular en la micro? Y yo no entendía a qué diablos pasó Pero no me robaron el teléfono ¡Qué bueno! Pero ese arte manejo yo Y no tengo idea de qué está pasando Sí Porque debía haberlo entregado Igual ¿Qué pasaría si el gallo hubiese sido más violento? Pero es que yo después de eso pensé Que me pudo haber hecho otra cosa Por eso yo digo Es el arte de no darme cuenta De qué diablos está pasando Quizá hubiera sido lo mejor Dejarnos Que debería haberlo entregado Entregado nomás Sí O como dice la señora No estar viendo el celular en la micro Me ha rechazado Y desde ahí ¿Qué? No, contesto el teléfono en la micro De hecho Curioso Curiosísimo Nos tenemos que retirar Sí Nos tenemos que entrar Junto a las cosas cuñas Damos por finalizada esta jornada Del Pongámonos Serios de hoy No me puedo acompañar Mi perrito traviecito Que está reporteando Está reporteando Está un reportaje más largo Sí Viendo todo lo que es El retiro del 10% De la AFP Si que traviecito está Está viendo eso Que se veía igual Sí Con cuidado Va de infiltrado Va de tapar algo ahí El maestro Sí Agradecer todos los contenidos Entregados por el Chico Latino Por Chico Trujillo Gonzalo Paredes Por Roberto Toto Tocáceres DJ Rabotril Y la gran José Acuña De Queen Saludos Saludos a todas mis fanaticadas En YouTube ¿Qué pasó contigo? Y el compañero Ay, también a Felipe Sí, un saludo a Felipe también Sí Y mi canción Milky Shake Y mi canción Y el pececito Y el pececito Y ahí entro yo Y el pececito Sí Oye Y la canción Mañana Mañana tenemos Pongámonos Pymes Mañana Día de ganar plata Mañana no nos cansamos De ganar plata De contar billetes Pongámonos Pymes Y ahora Mi canción Y ahora Estaba Sierra Y después de Estaba Sierra Young Sister Con la voz Lero Paredes Nos vemos Chau